...de a 30 minutos para que no nos aburramos, que no nos vaya a dar sueño porque el tiempo se va bien rápido. Y vamos a arrancar con una cumbia que acabamos de sacar directamente de la Isla Sabrosa para los niños sin amor y la gran familia mexicana desde la antigua Puebla y los silenciosos del amor. Le mandamos un buen saludo y vámonos con una cuatecumbia simonera. ¡Bonito! ¡No te pades que aquí está la cosa! ¡Vamos a empezar con una cuatecumbia, jóvenes, en la Boda de Cal! Como dice el saludo, una rosa cayó en el cielo y cada vez a la vencía. El diseño tiene estos años de quiero de parte de tu esposo el tatú de Teques, la gente de los dos de la familia Díaz. Vamos a parar este tema para el chaparrito del ballet Parking, que está trabajando allá en la puerta de afuera. ¡Está trabajando aquí adentro, güey! ¡Para mi niño, la niña! Y tomo la J.C. ¡Vámonos! ¡Ay, su novio, José! ¡Se me olvidó, güey! ¡Bonito! ¡No te pades que aquí está! ¡Lety, lety, lety! ¡Venga la cuatecumbia! ¡Ven este nomás! ¡Ay! ¡Son golosos! ¡Ándale, Laurita! ¡Ley, lley, lley, lley! ¡Qué bonito son en la marimba! ¡Disco de estreno! ¡Ándale! ¡Para mi amiga Katia Mejía, un saludo! ¡Alecí, mamá y el largón de la 425! ¡¿Qué qué?! ¡Para los sacos más del Liti! ¡El chino! ¡Toma la mano de la Pesil! ¡Yo quiero estar en el monte! ¡Yo quiero estar en el monte! ¡Para mi embarcarla! ¡Para mi embarcarla! ¡Qué parte de mi niño es celos! ¡Para así! ¡Qué tal, pánche celos! ¡Para andar con la mochila! ¡La mochila la traigo bien puesta! ¡Para andar con la mochila! ¡Para Marialita, Laura y Mari! ¡Para mi embarcarla! ¡Para mi embarcarla! ¡Para mi embarcarla! ¡Para mi embarcarla! ¡Para mi comadre monce! ¡Ya está mi comadre monce el negrito! ¡Ay! ¡Ay! ¡A las carinas y buborrachas! ¡Para el motor y carlos un salud! El famoso Jair En el escuadrón 201 Las chicas Santa Bárbara Ahí está el perdero El famoso Papayí Vamos los cinco compañeros Fausto Perea Desde aquí lo veo Fíjense que estás atrás Va a estar el chiquito Me dicen el montañero ¿El qué? Me dicen el montañero Porque si la hace bailar Para el doble M, Dominique No te vayas a pelear, por favor Para Miriam, Maite y el amigo Nieto Para Chiqui La mano de la Riva Palacio Con mi toalla colora Va a bailar la cruz ¿Dino de qué? La cruz de mi tierra Mi cano, el venenoso escorpión Una huevo Compadre el venenoso escorpión Siempre con César Juárez Su compadre el fantasma Para el chiquito y la mano de Puebla ¡Aleva! Niños sin amor Niños sin amor Niños sin amor Allá para todo la organización Fármacos en la goce De los que hayan dicho La Mágica Directamente desde Ciudad Mesa, México Ya llegó Nadal de Acevedo Pero la cumbia Con mi toalla colora La noche, la noche, la noche Con mi toalla colora ¡Ajá! Va a bailar la cumbia La cumbia de mi tierra Ya llegó a mi yo, Celín, Simbolerita Mi yo, Celín, Simbolerita Ya saquen, salón, agarren las marcas a Laurita, por favor A las flores del diablo Para el chenel y el bocamo De esa pena, Marti y toda la roloca Esta noche presente Los Cuervos De Groverio Estamos siendo mexicanas Toma la mano de Los Cuervos Allá en San Martín de Esbeluca ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora se acompaña mi canal en el Pobloso! ¡Escoplin! ¡Sesposa Mayra! ¿Qué? Ahora se mira el noble No se va a poner marihuana ¡Oble! ¡Contrólala, por favor! A las chiquis que salen las manzanas A los de Pueblas y el manzanas ¡Allá en la calle, Cris! ¡Allá en el montañero! ¡En el Nubi Zacato! Porque no todos están trabajando Ya tienen chanales No me doy amistad ¡Háganlo flaco! Porque yo bailo la cumbia ¿Cumbia qué? Con mi toalla colorada ¡Claurita J.B! Porque yo bailo la cumbia Con mi toalla colorada ¡Tepecuito! ¡Pa' bailar la cumbia ¿Cumbia de qué? ¡Vamos a trabajar, cariñoso! ¡Vamos a trabajar, cariñoso! ¡Vamos a trabajar, cariñoso! ¡Perdón! ¡Cumbia de mi pie! ¡Allá en los Cumbia Canes! ¡Vamos a viciar! ¡Y la paposa Javi! Esta no es comandante, nada más es Javi ¡La que tira mole! ¡Puro culhuacar! ¡M! ¡A! ¡M! ¡A! ¡M! ¡A! ¡El colmito de los Pixels! Para todo la familia va a alcanzar Uribe Para el Chaco de Catepec Me dicen el montañero, me dicen el montañero Porque si la hace bailar, porque si la hace bailar Porque yo bailo la cumbia con mi toalla colora Porque yo bailo la cumbia con mi toalla colora Estas son las de los cuatro fantásticos Va a bailar la cumbia, cumbia de mi tierra Ahora si está contento mi compadre Nival La cumbia, cumbia de mi tierra Para mi compadre el tío y la gente de Puebla Este pañal El gatito mix Vámonos a la gala de la carcaña A Tenepillo Para los venados Para la gozadera Vámonos niños sin amor Vámonos para todo el canal ¿Sabes? Que molina cumbia Para los brutos ¿Brutos? Giovanni Diego El volo Emilio Coco Lolo Luego la venta El coquiladero Un saludo ¡Ajá! ¡Ándale! La alegrina Mernosa de la Percín Y para irme del millón de los rayos Sandy Aranza y el Chirgo Para Claudio y Ulises El Calima Y toda la gente se enferma ¡Un saludo! ¡Continuamos jóvenes! Estamos en vivo Grabando este compacto